Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo. Para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Ya, ya, ya. Y si estás asustado, porque el cuerpo antes te está pasando. Tal vez no soy tan cordial, solo quiero suplicar. No llorar por un buen rato y mi alma desahogar. De aquellos días nublados donde actuaba sin pensar en que tanto dolería no ser tu pareja ideal. Pero bueno, ¿qué más da? Yo sufriendo por amor, tal vez no soy aquel hombre que te quitaría el dolor. Tal vez no soy alguien cuardo, tal vez no tengo ese don de calmar esta tristeza que sale del corazón. Ahora estoy pensando en ti, no sé qué puedo pedir. Si te quiero demasiado, pero hay que darle fin. Haz la historia que recuerdo, todo era tan feliz. Pero tengo tantas cosas que te tengo que pedir. Por favor, tú no olvides que me amaste solo a mí. Que ese tonto que le escribes no te deja ni dormir. Ya, no te deja ni dormir. Si me ves que voy en serio es porque yo ya me fui. Ven para acá, yo te quiero con placer. Yo te extraño demasiado y tú no me quieres ni ver. Y no entiendo el por qué me dejaste de querer. Si te daba lo que sea, hazte lo que en día soñé. Tú me dices que me amas, lo grabé en el CD. Mi escritura me domina con mi tinta y papel. Ya, con mi tinta y papel. Si me ves que voy en serio es porque yo ya cambié. Ahora quiero olvidar por el chulli en el jardín. Donde iba a besarte y a contarte sobre mí. De mis planes y mis metas que yo quiero hoy cumplir. Yo quería verte cerca y tú ya no estás aquí. Te dedico a esta canción, motivo de inspiración. Aquellos momentos juntos que pasamos tú y yo. Aquellos días doblados me apoyaste sin razón. Tú me jodias y me olvidas, no sé cuál fue la razón. Desvelado ya, aquí estoy escribiendo otra canción. O otra vez que va la lista de escritura y decepción. Pero ando siempre al cielo, me pongo a llorar. Sé que hay días nublados y las nubes se irán. Ya, y las nubes se irán. Yo, yo, se me hicieron, man. Con el spleen. Yo está bien. Se me da bien estar triste. Los corazones mandan, se acuerdan de que existen. Todavía está la marca en mi pecho de lo que hiciste. Culpables de poetas, del amor y mil despistes. Prefiero mil palabras antes de cualquier problema. Mi vida es un delirio entre el marchito de dos penas. El cigarro amargo me recuerda a cada escena en la que te pude besar y me encarceló esta condena. Cansada de escucharme porque ya nada va al caso. Doblando en la otra cuadra para evitar el rechazo. Sé que esto es imposible si tu amor es invisible. Y tuve que ser insensible a tu mentira y mi fracaso. Qué raro, ¿no? Nunca te desee como un objeto. Dije que seas feliz con otro sujeto. Me dediqué a escribirme y describirte por completo. Siempre un tonto detallista que es guardiante tus secretos. Por esto, expresa reina del duelo. Lo lindo que hubiera sido tomar juntos este vuelo. Sigue doliendo a miles por las noches que interpreto. Que me gusta el color rojo y tu fanática del negro llueve. En mis sentimientos llueve. El frío llena mi alma y poco y nada me conmueve. Si te doy todo de mi mañana, mejor no juegues. Disfrutemos hoy que es tarde y vuelvo a morir a las nueve. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autoclítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es.